Dicho porque pensábamos que el Nástic nos iba a jugar de la misma forma que ha hecho, con cinco atrás y dejando semidescolgados a tres jugadores muy rápidos. Y nosotros apostábamos a estar hombre a hombre en nuestros tres defensas contra sus tres jugadores descolgados, pero necesitábamos la ayuda fundamental de Pera Ponsa ahí para que siempre nos hace de hombre ancla, nos tiene acostumbrados a excelentes actuaciones. Hoy seguramente no ha sido su mejor partido y se ha dejado notar mucho. Además, cuando jugamos con Porto y con Borja, que son jugadores eminentemente ofensivos, que no dan ese equilibrio por mucho que se lo tratáramos de inculcar a Porto, pues si Pera no tiene su mejor momento se deja notar en el equipo y en la segunda parte hemos tratado de corregir eso, de ayudar un poco más, pero ya te digo que sobre todo el aspecto que seguramente más nos ha ayudado ha sido fruto de ese balón parado haber conseguido el empate enseguida. Sí, hola Pablo. Hola. Desde el punto de vista táctico, como el medio del campo, tú ahora apuntabas un poco con Borja, Cristian y Pera Ponsa, cómo el partido ha cambiado quizá a partir de esta zona de medio campo donde ellos parecían encontrarse más cómodos en la primera mitad. Y me gustaría que si me pudieras contar un poco la intención de los cambios, porque la verdad, con la entrada de Cristian en esa zona del carril, el cambio incluso de central, que ha dado fruto en el mismo gol, un poco desde el punto de vista del banquillo, cómo has ido adaptándote a las facetas que van sucediendo durante los 90 minutos. Primero sería un poco hipócrita si te dijera que he tenido algo de mérito en el gol por haber cambiado al defensa. Ha venido muy bien que no se hiciera el gol, pero el cambio fundamentalmente era porque estábamos condicionados con la tarjeta de Pablo, porque estaba su jugador probablemente más rápido enfrentándole a él, y para evitar eso los hemos creído conveniente y gracias a Dios que teníamos ya recuperado a Juan B. Y hemos podido utilizarlo, ha hecho creo que un gran partido, la idea era eso. Sobre todo también fijar mejor las marcas en las vigilancias ofensivas, que no pudieran encararnos con la facilidad que nos estaban encarando en la primera parte. Y luego hemos ido eminentemente a por el partido, cuando Coris ya tenía sus problemas físicos, y también el campo exigía bastante porque estaba bastante pesado. Teníamos la opción de poner a un carrilero al uso o de poner a un delantero, un extremo más que el carrilero, era lo que hemos buscado con Cristian. Y una vez que ya teníamos el partido ganado, digamos, pues dar equilibrio con un doble pivote ahí con Eloy y ayudándole a Pera, y con Porto y Borja ya jugando como lo veníamos haciendo últimamente, como enlaces de esa plaza. Bueno Pablo, han marcado los tres delanteros, Cristian jugaba de carril, pero son los tres delanteros, da mérito también a ellos, ¿no? Se ha hablado mucho de si hay que reforzar también el ataque y que nos estaban marcando mucho, supongo que estás satisfecho por ello también. Sí, es que, bueno, lo de reforzar el ataque es más que nada porque ya teníamos en la planificación del principio de temporada la idea de tener un delantero que no encontramos o no creímos conveniente, o el delantero que buscábamos pues eligió otras opciones, y por eso pues se habla un poco de querer tener cuatro puntas referencia, ya que jugamos habitualmente con dos. Ellos están haciendo bien su trabajo, se están reivindicando y sobre todo están ayudando al equipo en lo que se les exige más, sobre todo por parte de la gente externa o de la prensa, que se mide muchas veces a los delanteros por los goles. Yo siempre digo que primero los mido por la actitud y luego, pues si tienen acierto, no nos engañemos, pues es al final lo que marca la diferencia y lo que te ayuda a estar más arriba. Pablo, para un justamente del debatito que tú siempre destacas, desde hoy, pues sí, es lo que mejoras más, es lo que te agrada más, la reacción, el poder de reacción y la actitud de m'equip. Sí, pero me hubiera gustado más que no hubiera poder de reacción, porque sería que lo habíamos hecho muy bien desde el principio. Lo que sucede es que volvemos a decir que es que nos enfrentamos a un rival, que parece que solo jugamos nosotros, que en esta segunda división nos llevamos muy poco todos los equipos y el Nastic está ahí abajo, pues por circunstancias que seguramente tienen mucho que ver también con la poca fortuna que pueden tener, indudablemente que habrán hecho cosas peores que nosotros, pero que en el fútbol si no estás al ciento y pico por cien en cada partido, pues cualquier equipo te puede ganar y nosotros una vez más pues hemos demostrado que sin estar excesivamente mal tampoco, porque hay que dar el mérito al rival y creo que ellos han estado un poco mejor cuando nos iban ganando, pero luego nos hemos sabido sobreponer porque el equipo tiene convicción y las ideas claras de lo que quiere y lo demuestran partido tras partido. Hola Pablo Baranet, dues preguntes. La primera, ara que parlaves de circunstancias, també n'ha parlat Vicente Moreno, normalment és un eufemisme per referir-se als àrbitres. ¿Crees que us ha favorit l'arbitratge avui? Sinceramente, no sé, yo creo que no. Bueno, creo que los primeros que nos hemos podido sentir con dudas en cuanto al criterio podemos ser nosotros porque hemos sufrido el primer penalti, que seguramente lo será, porque si el árbitro lo pita, pues seguramente que será. Yo no lo he visto, pero si es por un agarrón, luego he visto también otras acciones, sobre todo en balón parado que hay agarrones y eso es complicado para el árbitro. Luego la otra jugada que puede ser determinante es el penalti a Portu, que yo creo que va a rematar y un jugador por detrás le carga y creo que es también pitable perfectamente. Y luego, pues es que no te puedo decir porque supongo que las expulsiones al sacar roja directa habrá sido por haberle dicho algo al árbitro, que yo lo desconozco, y la última, pues quizá un poco por la frustración de la situación que tienen, pero que estoy valorando cosas que desconozco. Yo lo que te digo es que creo que es difícil de arbitrar y yo creo que, por lo menos en cuanto a los penaltis, han sido dos penaltis que seguramente los ha podido pitar y lo que tiene que hacer el árbitro, intentar impartir justicia. No creo que haya sido un arbitrage imparcial, ni mucho menos. Sobre això, també has canviat el descans Pablo Marí. ¿Ha tingut alguna cosa a veure que ha estat molt a prop de la segona grau con la falta de volumos del Nasti? Sí, pero yo creo también que es un poco por, bueno, las ganas que tiene el Nasti de que le echen a alguien y el miedo que podemos tener nosotros, ¿no? Cuando un central tiene una tarjeta, pues casi siempre cuando hace una falta, sea merecedora o no, todo el mundo estamos ahí diciendo ¡Ostras! A ver qué hace. Pero bueno, no por haber hecho una falta tiene que sacarle la segunda marija. Ahora bien, te digo que el cambio que hemos hecho ha sido para protegerlo un poco porque quizá sí que tal y como hemos estado dando el partido pues podía haber una falta que realmente fuera merecedora de tarjeta y podía haber sido expulsión. Y ahora sí que estés l'última per part meva y es que has parlat abans que si ens adormim ja veiem què passa. Entens doncs que a la primera part heu sortit adormits avui? ¿Podeu dir-ho així? A ver, aquí, bueno, pues decimos las cosas y decimos o lo calificamos como que hemos salido dormidos. No, yo no creo que hayamos salido dormidos porque hemos estado bien, pero creo que han sabido interpretar mejor su plan de actuación hoy, el Nasti, que nosotros. Y eso se refleja sobre todo en el marcador. Yo, todo lo que hemos estado hablando durante la semana o en la charla previa, pues no nos estaba saliendo todo lo bien que sale en la pizarra, pero luego pues hemos insistido, hemos, bueno, tocado alguna cosa que tiene mucho que ver también, aparte de recordar el aspecto táctico con el aspecto emocional y de actitud y, bueno, pues lo hemos mejorado. Eso no quiere decir que hayamos salido dormidos, se puede decir que hemos salido al 90% en la primera parte y al 100% en la segunda, pues sí, pero es un margen muy pequeño que un equipo como nos llevamos muy poco entre nosotros, pues puede aprovecharlo. La última, perdona. Perdona, Pablo, la última. En alguna ocasión te he escuchado referirte al apoyo del público, para los que no son muy habituales, hoy incluso he preguntado a gente de tribuna de la grada, ostras, que he visto a la gente muy conectada, no sé si porque era un derby catalán, si por rivalidades, si por el equipo, no lo sé, pero protestaban cuando había que protestar, animaban cuando había que animar, silbaban, no sé cómo has visto a la afición esta conjunción con el equipo, ¿no? Pues yo la llevo viendo en los últimos partidos, de verdad que muy bien, muy enchufada, muy involucrada, haciendo una comunión con los futbolistas que están en el campo y eso se deja notar y es otra de las cosas de las que nos tenemos que sentir orgullosos porque esto no es fácil y no es fácil que en diciembre y a las 8 de la tarde la gente venga, acuda y además nos anime. Y bueno, esto siempre lo he dicho, nosotros nos dejamos el arma en cada partido para que ellos disfruten y yo creo que lo bueno es que el público está viendo que eso es cierto y que se sienten orgullosos como es nuestro objetivo de por lo menos el esfuerzo que hacen. Luego ya tendremos más o menos acierto, pero que nunca sea porque no ponemos todo lo que tenemos que poner. Gracias. Bueno, feliz Navidad a todos. Gracias.